Hiciste de mi lo que yo soy, tu piel, tu cuerpo, el tiempo que voló Me acostumbré, me hiciste de ti Hiciste de mi lo que yo soy, tu abrigo, tus deseos, tu pasión, tu secreto interior Hiciste de mi tu corazón, mi cuerpo en llamas, un volcán que soy Cuando estombo, me quemo en ti, hiciste de mi la sensación, la fantasía de existir por vos Yo no soy nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Y la luna sona y murmura Vamos No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Hiciste de mi lo que yo soy, un loco que se enfrenó de tu amor Me cobijó y me durmió, hiciste de mi lo que yo soy, tu abrigo, tus deseos, tu pasión, tu secreto interior No, 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 no soy nada No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Y la lluvia cae y nos pesa Vamos No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada No, no soy nada Para la gente de las palmas Para Silvia No, no soy nada 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 Gracias por ver el video.